Jamaica Navarro, infielder de los toros, Jamaica, primero una tremenda temporada en México, 30 cuadrangulares, 100 remolcadas, me imagino que eso debe darte muchísima confianza y ayudarte para todavía tener el mejor año aquí en la pelota dominicana. Bueno, primeramente, gracias a Dios, tu sabes, tuve 1, 2, 3 años que no jugué a pelota, me puse a jugar a pelota, tuve un buen año y yo creo que todavía queda mucho Jamaica para rato y nada, llegué aquí hoy, tu sabes, a trabajar, a trabajar todos los días, buscando lo que es mi swing, jugar mi pelota. Entiendes tú que eso quizás pudo haber influido a no tener mejores temporadas en los últimos, en los últimos años sobre todo, con los Tigres del 16, el hecho de no jugar en el verano. Bueno, tu sabes que no jugué, no jugué verano, también tuve problemas en el hombro, estaba lesionado, pero gracias a Dios me siento súper bien, contento de estar aquí, nuevo equipo, nueva familia, dar 100%, que es lo que yo siempre he hecho, jugar mi pelota, 100% y trabajar. ¿Cómo te han recibido los muchachos en este primer día de entrenamiento? No, todo bien, todo bien, me siento contento, toditos me han saludado como uno se lo merece, me siento feliz, me siento contento, muy contento, de verdad, por llegar acá y como ellos me han recibido. Tus años con los Tigres del 16, tuviste una de las mejores carreras del equipo, buenas temporadas, ¿qué esperar ahora con el uniforme de los Toros del 16? No, 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 seguí trabajando, seguí trabajando, tanto como lo di por allá y más también con el equipo del 16, seguí trabajando para darlo aquí con los Toros, con mi nueva familia, seguí trabajando duro, 100%, como dije ahorita, y nada, seguí trabajando y trabaja duro. Un mensaje por último a la fanaticada de los Toros, que está muy contenta y estaba ansiosa por verte ya con esa T en el pecho. No, no, que estamos aquí felices, que vengan a apoyar al equipo, mientras tanto yo estoy aquí, que yo lo voy a dar 100%, que vengan, que disfruten el juego, que esto es solamente un juego.